Este canal difunde contenido dirigido al coleccionista adulto Hola, bienvenidos a Magios Initiative, yo soy Cora Y yo soy Chinaski Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Wolverine The Legend Series de Hasbro Oh si, por fin lo que nos había prometido Hasbro Que notas aquí de raro en los brazos Aquí en las piernas tenemos estos puntitos, esos pequeños pernos Y ya nos los tenemos aquí en los brazos, muy bien Hasbro Ahí que tal, pero y ahora como desarmo esta figura para hacer mi custom Hey, como están amigos de Magios Initiative Gracias por visitar este video Vamos a revisar otra figura esperadísima en este 2020 Wolverine, celebrando que la primer película de X-Men Dirigida por Bryan Singer, cumple 20 años de su estreno Con el pretexto sale esta colección Ya que me parece que esta figura está basada en Wolverine Origins Y vaya que Amazon México nos la hizo de emoción Desde que se hizo la preventa, si mal no recuerdo, en marzo La salida era para hace un par de semanas Pero Amazon canceló mandando la leyenda de que el distribuidor cambiaba su fecha de salida Pero sorpresivamente el sábado 15 de agosto nuevamente apareció la figura para venta Y en algunos casos nos llegó al siguiente día, domingo 16 Y así seguirán entregando el resto de la semana Y que te puedo contar de este personaje que no sepas Hoy en día el mutante más popular y reconocido junto con Deadpool Lo hemos visto en cómics, películas, animaciones, videojuegos, etc En fin, todo el mundo lo conoce, así que no se diga más Vámonos directo a ver qué tal está esta figura Por fin tenemos en mano esta figura de Wolverine Chequen esta toma general Si me sorprendió un poco esta figura Creí que sería más bajita o quizá un poco más delgada Pero no, si es un tanto sencilla hay que decirlo Pero vamos a verla con un poco más de detalle ¿Qué tal el trabajo de esculpido en este rostro? Checa las líneas de expresión ahí en la frente Aquí en las mejillas, alrededor de los labios ¿Qué opina? ¿Así se parece a Hugh Jackman? Definitivamente se parece un montón Checa este perfil del lado derecho Del lado izquierdo, ¿qué tal? Esta barba también está esculpida Le faltó un poquito de aplicación de pintura digital aquí En las orillas de esta barba Y este efecto que quisieron dar de barba medio crecer Parecen más bien lunares Pero en cambio checa la aplicación de pintura digital ahí en los ojos ¿Qué tal esa mirada? Las cejas, el color en los labios Muy muy bien, ¿eh? Y ahora un Wolverine furioso Checa el esculpido, la expresión del rostro con furia Ahí con los dientes apretados Checa el trabajo de esculpido ahí Bien ese detalle Luce excelente con la aplicación de pintura Ahí el color de los labios El color blanco de los dientes La mirada nuevamente, ¿eh? Muy bien este trabajo Checa la nariz Pues sí, sí se parece un montón a Hugh Jackman Y esta cabeza también tiene las mismas características Checa esta barba aquí esculpida Aquí ya tiene un poquito más de pintura que nos faltaba en la otra cabeza Aunque esta barba medio crecer Pues sí, le sigue fallando un poquito ese efecto a Hasbro Y el cabello Checa este es diferente Ahí tiene este flequito aquí en la frente Estos pelos medios parados Checa el esculpido Al igual que la otra cabeza Esta pieza es independiente El cabello está pegado También aplicaron una pintura color café Un poco más claro Una especie de wash Excelente Bien el trabajo que hizo Hasbro con esta figura de Wolverine Y en el resto de la figura Podemos destacar Estas placas de identificación Esta cadenita Es un plástico suave Muy flexible Es en un color semi plateado Y también esta camiseta Ahí no sé si notas Este rayado Está esculpido Y tiene cierta aplicación de pintura En una especie de color amarillo Como si estuviera un poco vieja esta camisa Lo raro es que solamente es en esta parte Esta división Aquí como que el color no quedó Y esta pieza Lo que es el tórax Es en plástico de color blanco Y aplicaron esta pintura en color piel Checa el trabajo de esculpido Me agrada el diseño Se ve fortachón Pero nada exagerado Aquí el hombro Los bíceps El antebrazo Y seguramente alcanzas a notar Estas pequeñas venas Bien eh Este es un plástico en color piel Y por supuesto Esta especie de tecnología Ya no vemos las uniones De estas articulaciones Los famosos pernitos Me gustó el esculpido De estas garras de hueso Un diseño irregular Para dar ese efecto Precisamente como si fueran de hueso Son de un plástico en color amarillo Y aplicaron este color Ahí semi mostaza Como puedes notar Para darle un mejor efecto Checa Excelente Si me gustó el esculpido Y por supuesto Estas garras Las podemos desmontar Muy sencillo Checa el esculpido De esa habilla El cinturón Aplicaron pintura dorada Y aquí en el cinturón Den color café Checa también Los pantalones Tienen esta textura Trataron de simular mezclilla Es de un plástico De color azul Y trataron de simular Un deslavado Con esta aplicación De pintura En un color azul No le quedó tan mal Pero si le faltó Un poquito más Para dar ese efecto De deslavado Y que tal las botas Unas botas Un tanto sencillas Veamos las articulaciones De esta figura La cabeza gira A 360 grados Movimiento lateral Checa ese rango De movimiento Excelente Hacia abajo Hasta ahí Hacia atrás Nada más Pero este movimiento Me agradó bastante Y esto se debe Gracias a este nuevo Tipo de articulación Que vemos en estas figuras Veamos la articulación De los hombros Levanta En un ángulo De 90 grados Gira 360 grados Adelante y atrás En un movimiento Circular Vamos a ver Que esta tiene Una articulación De mariposa Con este rango De movimiento Muy bien Tiene una articulación La unión del bíceps Con el hombro Gira 360 grados Doble punto De articulación En el codo Checa ese rango De movimiento Muy bien La muñeca Gira 360 grados Te permite Hacerla hacia abajo Hacia arriba Adentro O hacia afuera Vamos a ver La articulación Del tórax No hay movimiento Lateral Hacia adelante Hacia atrás Solamente tenemos Este rango De movimiento La cintura Gira 360 grados Veamos Veamos las articulaciones De las ingles La prueba del split Solo una patadita Le estorba aquí El trasero Veamos el compás Mucho mejor Y esta articulación De aquí Lo que sería Del muslo Gira 360 grados Doble punto De articulación Aquí en la rodilla Checa Aquí si vemos Estos pernitos Y no hay articulación En la bota O pantorrilla Y el tobillo Hacia atrás Hacia adelante Y tiene este Movimiento circular Estas son las articulaciones En la figura De Wolverine Y los únicos Accesorios Con los que cuenta Esta figura Son un par de manos Intercambiables Estas ya notaste Enseguida Trae unas garras De adamantium Son de plástico Obviamente Checa El diseño Me gustó muchísimo Como si fueran Tres cuchillas En cada mano Nada que ver Con las figuras Regulares Tipo cómic De Marvel Legends Son de un plástico En color semi plateado En nuestra aplicación De pintura Y por supuesto Que las podemos desmontar Ahí checa Bastante sencillo Veamos cuanto mide Esta figura De Wolverine En pulgadas Son 6 pulgadas Y media Aquí comparamos El tamaño Con algunas figuras Del MCU De Marvel Legends Capitán América Digno Iron Man Y Thor Aquí comparamos El tamaño Con algunas figuras Tipo cómic De Marvel Legends Black Widow Pizza Spidey Y Captain America Y aquí comparamos El tamaño Con algunas figuras De Wolverine 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 Más Wolverines Y así luce La figura De Wolverine En su empaque Marvel Legends Series Checa el diseño Checa el diseño De esta ventana Ahí vemos La figura Sus accesorios La insignia De X-Men Wolverine Y el logo De Hasbro Arriba Marvel Legends Series Abajo Datos que nadie lee Lateral derecho Una silueta De Wolverine Y en un acabado Glossy Y en relieve La camiseta Y las garras Del otro lado Exactamente El mismo diseño Checa como brilla Esa cajita Y el logo De Marvel Legends Series En la parte trasera De este cartón Tenemos las mismas Características La silueta De este personaje Wolverine En acabado Glossy Y con relieve La camiseta Y las garras Aquí debajo Algunos datos De advertencia El logo de Marvel Y el de Hasbro Te imaginas Que esta figura De Wolverine Hubiera traído Una cabeza Variante De Old Man Logan Estaría de lujo Esta luce Un poco pequeña Pero hubiera sido Una gran idea No hay nada más Por comentar Acerca de esta figura De Wolverine La verdad Es que me sorprendió Muy bien hecha Pero vamos a ver Que tal le va En el veredicto final Bien amigos de Magias Iniciative Esta fue una pequeña Revisión A la figura De Wolverine The Legend Series De Hasbro Y le vamos a dar Una calificación De 9 Debo ser sincero Y decirte Que le íbamos a dar Un 8.5 Pero me ganó La emoción Por tener Esta figura Es muy buena Está bien planeada Me gusta Esta nueva tecnología Para ocultar Los pernos De las uniones De las articulaciones De los brazos Bien el rango De movimiento De estas articulaciones La cabeza También Me gustó Bastante Que puedas girarla Prácticamente Rotarla Pero creo que Si le falta Un poquito De rango Hacia abajo Y hacia arriba El rostro Está muy bien La aplicación De pintura Quizá le faltó Un poquito Más a uno De los rostros El de expresión Seria Pero el esculpido Está increíble Se parece Muchísimo Al actor Hugh Jackman Y los accesorios Pues solamente Trae un par De manos Intercambiables Las manos Que traen Las garras De adamantium Y me hubiera gustado De una vez Una cabeza Variante Una de Oldman Logan ¿Por qué no? Y también Unas manos En palma Con las garras Saliendo O a punto De salir Eso hubiera estado Increíble El único detallito En esta figura Creo que es La placa De identificación Siento que No está a escala Se ven un poco Raras Están como Un poquito Grandes Creo que Eso es lo único Que encuentro En esta figura Así que Si te la recomiendo Sin duda Como fan De Wolverine O de los mutantes O de las películas De X-Men Es una figura Que debería estar En tu colección Esperamos Que les haya gustado Este video Yo soy Cora Y yo soy Chinaski No te olvides De suscribirte A nuestro canal De YouTube Síguenos en Facebook Twitter E Instagram Comparte Suscríbete Y dale like Helmagios Aquí Ahí está Ahora Vamos a dejar Por aquí Este cúter Viene Un cartoncito En color Amarillo Con la insignia De los X-Men Viene ese detalle La figura Luce de buen tamaño Pensé que estaría Un poco bajita Pero no Vamos a ver Que tal está De los X-Men